Hola, ¿Casa Norma? Sí, señor. Ah, señor, un sobrino mío que está de Bahía Blanca quiere hacerle algunas compras para carnaval. Sí, señor. Pero le han dicho que se suspendió el carnaval. ¿A dónde? Aquí, en Buenos Aires. Él viene acá, se compra y trabaja. ¿Pero cuál es el nombre del señor? No, usted no lo conoce, se llama Rigatuzo. Sí. No sé si usted lo conoce. No, no, ¿y el nombre cómo es el nombre? Juan, Juan Rigatuzo. No, no lo conoce. No lo conoce. No, no. Bueno, claro, no tiene por qué conocerlo porque a lo mejor es la primera vez que viene a comprar su casa. Claro, claro. Sí, sí. ¿Y usted está seguro de que el carnaval se lleva a cabo? Pero yo no soy el dueño de la municipalidad, señor. ¿Qué sé yo? Yo le pregunto si usted es un dueño de la municipalidad. Usted no es una mierda porque contesta de una manera inadecuada. Claro, claro. ¿Por qué conté? No, no, yo no sé en qué lugares hay. Hay lugares que hay, señor. Y bueno, entonces, ¿por qué carajo no me dice? Hay lugares que hay. No, no, vamos a empezar por partes. Espeche ese tiempo que yo con usted me expreso bien. Le indico que yo no soy el dueño de la municipalidad para saber en qué lugar lo hacen. Los lugares que tienen grupo electrógeno, si usted me deja hablar, yo después lo dejo hablar. ¿Cómo no? Los lugares donde tienen grupo electrógeno, por ejemplo, acá en la municipalidad, acá el corso de Avenida Mayo se hace, el corso de Sáenz se hace, el corso de Vuelo se hace, el de Asamblea no. Hay lugares, por ejemplo, en Lanusi, Avellaneda no. Yo no sé dónde lo hacen. Ese es mi problema. Pero escúcheme, con estos problemas de luz, ¿cómo mierda usted está pregonando de que debiera hacerse el carnaval? Lo tendría que hacer un carajo del carnaval. Pero yo no pregono nada, señor. Yo vendo mercadería. Usted se está expresando mal. Yo no sé quién es. Yo quisiera hablar personalmente con usted. Pero, querido, si yo hablo personalmente con usted, lo cago a trompada. ¿Por qué usted, que está ahí en la calle Paso, están todos los ladrones de Buenos Aires? Claro. ¿Cómo se esconde detrás de un hilo usted para hablar por teléfono? ¿Cómo detrás de un hilo? Claro, claro. Si usted estuviera un poco de buena, vendría acá. De un hilo las pelotas. ¿Cómo me escondo detrás de un hilo? Hola, sí, por favor, no.